Ya estamos en un nuevo video pues del canal y aquí hay información extra La confidencia del canal ya tiene muchos pies para el canal pero aún no sé por qué Nos pasamos juntos todo el tiempo y ya saben qué pasó Bueno, ahí me salí por accidente Acá está Y hoy en mí, o sea no va a ser específicamente lo mío Pero esto es lo que pasa Yo voy a decir cuáles son las 10 batallas Las que más me gustaron a mí, pero fíjense Va a estar en un orden no indicado O sea tal vez esté primero una, luego otra Así, déjale el like y suscríbanse para ya ser pues una O sea ya por el ranking, o sea porque llego Ah, o sea si me acuerdo de esta y todo eso Sí, pero o sea ya me acuerdo de algunas Pero qué tal si pongo una, o sea el 10 Y realmente está en el número 2 O pongo el 5 cuando realmente está en el número 10 ¿Entienden? ¿Entienden? Bueno, basta Ahora esto de spoilers es una buena vez Porque va a haber un montón de spoilers De muchas películas Así que aquí viene una cierta de spoilers Así que primero vamos a hacer un Aquí va a haber algo Yo voy a estar calladito Acá está saliendo el micrófono Sí Mientras aquí voy a estar calladito Aquí yo voy a poner acá el número De al azar Y aquí voy a poner pues El nombre de la película Para que sepan Que, o sea para que corran a verla Para que entiendan más Así que Bueno, mucha chachala Dejen el like y suscríbanse La meta de likes es 8 likes Y hacemos la segunda parte de esto Ya con Acumulado Así Y también vamos a hacer de series Si es cierto De series Ya lo siento De series también vamos a hacer Así que Ahí ustedes Ahí ustedes De series serían unos 11 likes Sí Así que Dentro video Pues Adivinaron Es que Son como niños Es una buena película Voy a bajar el volumen Por el copy Porque trae mucho copy aquí Y va a haber mucho Tal vez no les mandiciten Son como niños Entonces Es una buena película Y fíjense Aquí está por una razón O sea Prácticamente Esto es lo que pasa Esa película O sea O sea No hay como Empleas de acción Como los de Iron Man O Spider Y todo eso O sea No O sea Es O sea Es con personas Normales Sin efectos O sea Y pues Prácticamente Es una buena Película Una buena Pelea Pues O sea Tiene relación Al inicio de la película Y como O sea Desde el inicio de la película Nos da O sea El resultado Que va a pasar el final Así que Nos espalhamos Por accidente Sin darnos cuenta Porque en la primera Porque en la primera O sea Esto es lo que pasa La música Está buena También Sí, sí, sí Los actores También O sea Y o sea En las buenas películas De la también O sea Las escenas Está padre Porque en la primera No hubo Por así decirlo Pelea Pelea Como aquí Porque Pues eso es lo que pasa Es que allí Es un partido De básquet Contra O sea Enemigos Bueno Amigos No sé exactamente Qué son O sea Amigos Enemigos O sea Porque bueno El entrenador Que O sea Que los entrenó A él A sus amigos Y su primer Pues ya se ves ganador Y pues O sea Aquí si quieren Aquí O sea Busquen Son como niños Y van a encontrar Una película completa Y esa es la correcta Y pues o sea Me gusta mucho esta parte Fui sincero Creo que me hubiera adelantado más Pero Es que no llegan a pelear Así que como llegaron O sea En este O sea A pelear Vamos a esperar Que termine Mi experimento Porque aquí O sea Voy a poner La siguiente película Y así O sea Y así se verá Está bien También va a haber Algunos libros De hecho Así que Me callo callejito Y ahí ustedes ¿Eh? Sí Efectivamente Como dije Anteriormente También van a participar Los libros Este Es el primer libro De los compas O sea Yo lo terminé de leer Como todos los demás Es el primer libro Que ahí voy a leer Y pues o sea Está muy padre El libro Siendo sincero Pero aquí no estamos dando O sea La recepción Este video Va a tener En la misma Concinación O sea Aquí la batalla Estuvo Buena ¿Eh? Estuvo muy buena Esta batalla La final Prácticamente Dicho Las finales O sea Está muy buena Prácticamente Y pues aquí Vamos a hacer Lo mismo Como Son como niños Para que disfruten más O sea Porque aquí O sea No puedo Hacer esto Mientras me quedo callado Porque Hacer ruido O sea Y Los celulares aquí Es muy difícil De hecho Así que bueno Y por eso Este es el top 9 Así que nos vamos Al Video Para que sigamos Diciendo Así que Nos vemos en un Recuerda Espera Bueno La película Está O sea Buena También Como De nuevo Repito Como Lo mismo Que pasó Son como niños Está bueno Pero es una Descripción Como O sea Yo llego a 3 Diciendo que es Una descripción O sea La peli está buena También O sea El villano Está excelentísimo O sea Spike O sea El dión de verde Es un villano Bla 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 O sea Creo que su muerte Es por tanto Porque o sea Si ya sabe Que ahí está Pues Ya saben El hombre araña Enfrente de él O sea Dice Pues yo mejor Me puedo mover al lado Así Y le da ahí Pum 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 Además La granada Del inicio Está padre O sea La peli en sí Es buena Así que aquí Le he dejado Un clip Parte de Pues De la escena Y yo me preparo Para la otra Así que aquí va a estar Y alertísimo De spoiler Porque la siguiente Va a aparecer En pantalla Y no tienen que verlo De por sí Dije que había spoilers Y se spoileran Por esto Así que Siguiente Entonces Alerta de spoiler Ay Qué Está grabando Con el mismo que yo Te inventes O sea Esta Es una de las mejores Batillas En mi opinión O sea Van uno por uno Curando O sea Uno Taca Taca Luego Otra Taca Taca Luego Otra Taca Taca Y luego Pum 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 Luego Un taca Taca Y tanta Fin de la historia Bueno no exactamente Pero así fue como Cada uno de los días Nos cayó A que De octa Pues fue antes A ver Repito ¿Se puede repetir? Porque ya llevamos cuatro Y pues bueno O sea Llevamos cuatro Aquí Así que O sea Está buena Por los efectos De acción Y por el mismísimo Recuerde de Dios Toby Dios Toby Él Él sí se merecía Regresar Y Y por Andrew Cantru O sea No me gusta mucho Andrew O sea Como repito Mi favorito Ya sabes Quienes son O sea Pues O sea Ya sabes Opie Así que Bueno Pasemos A la siguiente Batalla Así que Si Vean Otra vez Vamos a poner Vamos a poner El subtítulo De De regreso Octopus O sí Así que Aquí los dejo Otra vez Sí No voy a ir ¿Qué? Es una buena peli ¿Y qué? O sea Ya se me La peli Está buena O sea También Sí Lo mismo Que anteriormente O sea ¿Se entienden? Y o sea Y eso es lo que pasa O sea La peli O sea O sea Los ponentes O sea Al final O sea O sea Los de donde ver Están padres Sí O sea Dice Ven Ven Vamos a pelear Y pues O sea Se agarran A pam 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 O sea Creo que Lo único malo Es que el lagarto O sea No es más Del lagarto Porque ¿A quién le gustó ahí? O sea Creo que es mejor El El otro Porque el otro Por eso Que Está Hablando Así Hablando Hablando Aquí Se ve De lado De la 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 O sea Pelea De donde Versus Spider-Man Round One Luego vamos A ver Round Dos Que es También La Del final O sea La De la La Otra Sí Así que No quería Poner Confusión Pero Pero Creo que Es mejor Para De ir Para Tomarlo Todo Bien Es que Esa 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 Yo puedo Replicar La Risa Creo Que es Peor Bueno Así que Esta Esa 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 A ver La Otra Bueno Este Va a Ver Dos De nuevo Porque Ya son Seis Aquí Ya va Pasar Seis Luego Va A ver El Siete Que No Tengo Lugar Exactamente Pero Ponerlo Pero Está Padre Esta O sea Porque Pam Pam O sea Sangre Para Tarnos Pobretón O sea Casi Lo Matan Y Seis Que De Batalla Fueron Strange Iron Man Ya Así Que Pues Bueno Vamos A dejar Un Fermento Y Vamos A Poner De Nuevo Otro Fermento Si 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 Otro Fermento De Esta Pelina De La Pelina Que Que Hay Muchas Películas Buenas Señores No Se Lo Conmigo Así Que Vengo Un Poco Un ¡Qué color! ¡Sí! ¿Habría sido un desperdicio de partes? Sí Es una tralada que yo siempre les hago Sí, aquí es otro Es de la misma peli ¿Qué? Está buena Que me funen, ¿eh? Funen, ¿eh? Pero... Es mi opinión, no su opinión, ¿eh? Es mía, no suya, ¿eh? Entendido, señoritos Entendido O sea, estás buena, o sea, es buena O sea, la pele, o sea, taca, taca O sea, está buena Aunque... Es una de las mejores, ¿eh? Es una de las mejores, de hecho O sea, además Tiene unos recuerdos buenos Por... Ya saben, T'Challa Y este fan que no me gusta Steve Porque Steve, ¿qué me ves? Lo siento Es que no me gusta Steve Así que aquí vamos a poner La otra Y vamos a esperar O sea, este sí o sí debe de estar O sea, es buen Es una de las mejores batallas que he visto, ¿eh? O sea, ya me van a decir Me van a afundar porque casi todos son de Marvel O sea, no más Todos no son de Marvel Oye, es mi decisión, ¿eh? Porque me enojo, ¿eh? Yo ya soy capaz de enojarme O sea, esta es... O sea, la primera parte son de los tres O sea, Iron Man Thor y... No sé, Cap Y la segunda, o sea... La segunda parte es donde están todos... O sea, Falcon O sea, todos los que se desvanecieron Y los que no estuvieron participando La otra Así es, la muchacha Porque ya saben Muerta Ahí dice... Dije, spoilers, ¿eh? Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy... Pues hablando, hablando Es que las siguientes dos Sinceramente Fue uno de los más difíciles de elegir, ¿eh? ¿Cuál era? ¿Qué? Aquí el rojo es una buena peli, de hecho O sea, está muy buena, de hecho Sí, ya casi terminamos el video Acá algunas que sí he visto como... La de... O sea, no he visto algunas No todas, pero sí he visto... Pues... Opinión O sea, ya hay como un mirror de eternidad por acá Quien sé el por qué O sea, Deadpool débil Como no se fue de Tizen Netflix Pero tengo que tratar de... De resolverlo yo Así que por eso Busco en YouTube Y pues, o sea, lo encontré así Así que... Yo he visto en un poco Para pasar con la última película Sí, sí, todavía no hay que hacer una buena peli Para algunos Pero otros no... Andrés no vino lo que es delico, pero... Pero es que dijo comentarios para... Para dar a entender que algunos tienen diferentes gustos Como yo Esta es una buena peli Creo que es la... Hasta ahora es la única que me ha gustado Y creo que es uno de mi top de... De Domingadores Creo que ya vi un video Así que sí O sea, lo siento por no subir tanto Pero es que... Algo pasó con mi cuenta Y pues tengo que... Conletarme a Zoom Grabarlo Y tenerlo desde mi teléfono Y eso... Eso es lo peor Y voy a tratar de ver si puedo recuperar la cuenta normal Bien, chicos Así que... O sea, voy a subir un short Y por si acaso Si se ha subido Ya se ha subido Así que es por eso Pero en el tema O sea, es muy buena Por... O sea, porque... O sea, la acción O sea, la comedia O sea, no puede meter todo Pero sí puede meter esa parte No inventes O sea, decía en español Creo que es la misma Sí, la misma O sea, voy a ir a ver Hasta la última ya O sea, el vaya de Thor Entonces tienen que meter con él Por eso me gusta esa peli Así que... Hasta aquí el video de hoy Así que vamos a hacer una pausa Y nos vemos ahí ¡Bum! Sí No empezamos a andar mal Por un errorcillo Así que... Chicos Hasta aquí el video de hoy Y... Nos vemos a la próxima ¡Adiós! Nos vemos en el próximo video Si es que puedo subir algún video Así que... Voy a subir dos videos Ayer o antier Pero... Hoy... Bueno, o sea, no sé si hoy o... Pero... El... Por así decirlo Entre... Febrero ¿Qué día es hoy? Entre febrero 20 y 21 Voy a subir un video Short Para que pues lo vean Si no lo ven No saben que por qué No es el motivo Así que... Hasta la próxima chicos ¡Adiós! Voy a editar el video Cuando cargue esta cochinada Me dejen correglar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!